El mes de junio, pero la información no cesa, así que es un gusto reencontrarnos en esta noche. Así es, semana de mayo, aún más patria, tenía el cabello acá adelante, digo, ¿cierto? Ahí está, claro que sí. Que tenemos las escabelas, por supuesto. Si bien son fechas que por ahí invitan a esto y que está bueno que siga trascendiendo, al menos la importancia de llevar este símbolo en estos días, que de forma permanente en el corazón de todos esté la Argentina y se la abrace de muchas otras maneras y de una mejor forma. Volviendo quizás a la esencia de algunas cuestiones históricas, que como en todo lapso también hay cuestiones buenas, cuestiones malas, otras para mejorar, pero en fin. Y por supuesto, antes de seguir avanzando, el saludo para ustedes, que nos vuelven a acompañar en esta nueva semana, en este nuevo comienzo, como siempre a través de las diferentes transmisiones en vivo en Facebook, pero además dentro de todo el ofrecimiento que hace Multimedio OGS a través de Radio FM 93, buscándonos en la web o desde tu celular en internet, quierovertv.com, ahí ves televisión en vivo, también descargándote la app Vertv en el celular y por supuesto también toda la red de canales, especialmente en Venado Tuerto, en Venado Visión, en el número 98 y en todo el territorio, en el noroeste bonaerense y demás lugares, en diferentes números de la grilla. Así que agradecer, saludar a ustedes y por supuesto a nuestros compañeros. Exactamente, el saludo para Eli, para Manu, también un inmenso saludo para Fede y todo el equipo que está trabajando desde el aspecto técnico, también en la producción y que hace posible de que podamos estar al aire, por supuesto, la gente del móvil, la gente que también se desplaza durante el transcurso de horas de la tarde. Bueno, es muy amplio el equipo, el saludo para todos ellos, que sin ellos esto no sería una realidad. Exactamente, y nosotros vamos a seguir avanzando, Ema, como en cada inicio, antes de ir a las voces de los protagonistas, nos vamos a encontrar con los datos del tiempo. Es así, Reina, ya tenemos los datos en pantalla. La temperatura actual 16 grados, la humedad 94%, la presión atmosférica 998.4 hectopascales, el viento sopla del noreste a 9 kilómetros por hora, el cielo ligeramente nublado, se prevén algunas inestabilidades. Bueno, semana, semana, semana con lluvia, inestabilidad, porque estamos hablando sobre todo de baja probabilidad, pero lluvias al fin para el transcurso de las próximas horas, como sucedió también durante el fin de semana, y que hemos alcanzado los 11 milímetros en la ciudad de Venado Tuerto. El día quizás más fuerte podría llegar a ser el día miércoles. Estamos hablando de tormentas fuertes, tormentas fuertes para el día miércoles, con una temperatura que podría estar, allí lo vemos, mínima de 16, máxima de 22, para el martes mínima de 12, máxima de 20. Una atención a la neblina también, eh. Ahora la gente que está conduciendo, porque ya comienza a notarse, con presencia de viento del este, la neblina está en la ciudad de Venado Tuerto, y permanecerá también durante la madrugada y la mañana del día martes, con mayormente presencia del viento del norte. Un día algo nublado para el día de mañana, con lluvias probablemente por el transcurso de la tarde y noche. Ya en el día miércoles repetimos tormentas fuertes, es alta la probabilidad del 40 al 70%, sobre todo en la madrugada mañana, y también durante el transcurso de la tarde-noche, entre el 10 y el 40% de inestabilidad. El jueves continúa, mínima de 14, máxima de 18, tormentas aisladas, también durante el transcurso de la madrugada y la mañana, con viento del norte, entre el 10 al 40%. Recién cesaría lo que es inestabilidad y lluvia para el transcurso del fin de semana. Para el sábado y el domingo, el último fin de semana de mayo, aparentemente sería sin lluvia, Renan. Bueno, ahí me iremos viendo cómo se avanza, cómo continúa esto, en este día que comenzó, como también vos describías a través de los datos del tiempo, con una humedad tremenda. Y muchos te decían y te advertían, y va a seguir así toda la semana. Así que aguantárnosla, como así también considerar de qué manera nos manejamos, quizás con la ropa, con las diferentes cuestiones que también conlleva esta humedad. Hablando de diferentes cuestiones, hacemos un breve repaso y anticipo de lo que compartiremos en Noticias en HD, con entrevistas en vivo, también con responsables que nos permiten recorrer diferentes territorios, por fuera también de la ciudad de Venado Tuerto, de nuestra región. Y de esta forma, quedándonos aquí en Venado Tuerto, también vamos a repasar lo que sucedía este fin de semana, puntualizando sobre dos de algunos de los hechos que sucedieron, que tienen que ver con balaceras en la ciudad de Venado Tuerto. Por otro lado, un episodio que se daba en la mañana de hoy, cuando estaban trabajando un grupo de empleados municipales con una retroexcavadora y se ocasionó este accidente, generando la rotura de un caño de la red de gas principal. Así que allí, en este barrio de la ciudad de Venado Tuerto, se debió proceder siempre con mucha prevención, ya que los trabajos que se hicieron realmente evitaron que sucedan cuestiones más graves. Y por otro lado, también tendremos información que tiene que ver con la provincia de Santa Fe, en este ámbito y marco electoral, trabajos que se van generando con la seguridad como eje temático también. Y además, nos iremos al Consejo de la ciudad de Venado Tuerto para repasar algunas propuestas que se siguen realizando desde allí. Y como siempre, diferentes títulos, más informaciones que se va anexando, como así también entrevistas en vivo que nos permitirán reconocer y compartir con ustedes diferentes cuestiones que van surgiendo desde distintos ámbitos de la sociedad. Pero antes de avanzar con todas estas entrevistas, luego de este repaso, volvemos con Ema, que ya nos trae más información. Y nos vamos de Venado Tuerto, reina, al sur de nuestro país. Nos vamos hacia Río Negro, nos vamos a la Patagonia argentina, porque investigadores del CONICET presentaron hoy, en la ciudad de Chipoleti, un trabajo de restos fósiles encontrados en Río Negro, que datan de hace 90 millones de años, y que corresponderían a un nuevo dinosaurio herbívoro gigante, de cuello largo, si lo estamos observando en imágenes, el más grande descubierto en la provincia de Río Negro. Con sus 30 metros de largo, el Chucarosaurus diripienda, es uno de los dinosaurios más grandes del mundo, y los restos fósiles presentados la semana pasada en el complejo cultural de Chipoleti, en la provincia de Río Negro, ha sorprendido a todos. Chucarosaurus es un titanosaurio, perteneciente al grupo de los Seurópodos colousaurios, por el tamaño de su fémur, de uno de los 2 metros de largo, estiman que debía pesar entre 40 a 50 toneladas, y tenía unos 30 metros de largo. Esto lo convierte en la especie más grande hallada hasta el momento en la provincia de Río Negro, afirmó un paleontólogo, Matías Mota, que está trabajando en este aspecto. El estudio de los restos óseos del Chucarosaurus, fue publicado en una prestigiosa revista científica, también hay que tener en cuenta que su nombre significa lagarto fuerte, revuelto, y su fémur fue descubierto tras la presentación de los paleontólogos, había informado de la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro. Los restos que son consistentes con las extremidades de dos individuos diferentes, fueron descubiertos a unos 25 kilómetros al sur de la villa El Chocón, a finales del 2019, en el marco de una campaña del equipo paleontólogo del Laboratorio Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Bernard Reino Rivadavia, a cargo del investigador del CONICET, Fernando Novas. En esta localidad, y ya se han hallado, lo cierto es que una gran cantidad de dinosaurios, incluyendo enormes carnívoros, pero, 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 hasta el momento no se habían descubierto dinosaurios herbívoros. A diferencia de otros dinosaurios herbívoros de gran tamaño descubiertos en el sur de América, los huesos del Chucarosaurus son notablemente más gráciles, lo que hace pensar que debía ser bastante más espelto que otros gigantes. Estos hallazgos permiten a los paleontólogos conocer mejor cómo era el ecosistema del norte rionegrino hace unos 90 millones de años, que se encontraba cubierto por bosques de araucarias y una gran diversidad de otros vegetales. El estudio de Chucarosaurios amplía entonces el conocimiento anatómico de los huesos apendiculares de los titanosaurios como húmero, fémures, tibias, entre otros. Diagnósticos que al fin van a dar más certezas sobre lo hallado. Diversa información predomina sobre este tremendo hallazgo dado en nuestro país, en el sur de la Argentina, que serán presentados con una muestra de fósiles de este dinosaurio, completamente gratuita, en el Complejo Cultural de Cipolletti, durante el transcurso de los próximos días. Y vamos a avanzar con más información, ahora sí, volviendo a las calles y los diferentes barrios de la ciudad de Venado Tuerto, porque, como anticipábamos hace instantes, diferentes hechos que se dan quizás en las ciudades más grandes comienzan de lo que sea. Cuando estuvimos en pandemia, comenzaba en los conglomerados más grandes y luego llegaba hasta los pueblos las distintas situaciones, generándose incluso, como decíamos, una pandemia. Y ahora nos encontramos con el tema del narcotráfico, o que al parecer estaría relacionado con esto porque se dieron más balaceras aquí, en la ciudad de Venado Tuerto, incluso en el mismo día, en la noche de ayer domingo. La primera de ellas fue alrededor de las 23.40, pasa de las 23.30 en una dirección y a los pocos minutos se da otra balacera en otro sector de la ciudad de Venado Tuerto. En uno de estos episodios, una de las balas impactó en la vivienda de una mujer y en el otro episodio resultó herido una persona en su pierna que debió ser trasladada al hospital. Situaciones, por supuesto, por las que se vendría trabajando, se sigue investigando, ya hay varias intervenciones que realiza la justicia, pero esto parece que sigue avanzando. Y en paralelo también advertir por qué durante el viernes, quizás sábado, y alguno que lo haya receptado días anteriores aquí a Venado Tuerto, e incluso también a pueblos de la región, comenzaron a llegar estos audios que se difundieron que el propio ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Claudio Briloni, como deseen llamarlo, salió, en este caso, aclarar que hasta el momento no tenían información de que fuera a suceder, como se decía, un toque de queda, que iban a salir a matar personas sin importar nada. Por un lado, se ocasionó una problemática en la ciudad de Rosario, y quizás esto dio pie para que alguien con intención, o tal vez bromeando, entre comillas, esto lo sabrá decir la justicia y quienes investiguen cuando estén los resultados, de esta forma, surgió en la ciudad de Rosario, la información está por parte del ministro Briloni, de Seguridad de la provincia de Santa Fe, y después quizás comenzaron a aprovechar esto que surgió en Rosario para comenzar a expandirlo, mencionando incluso el canal en algunos aspectos, como así también la localidad de Murphy, la ciudad de Venado Tuerto, generando, por supuesto, temor en toda la comunidad. Si lo recibiste, ojalá que no lo hayas reenviado, que hayas empezado a buscar información en fuentes confiables, o empezar a consultar a periodistas conocidos, a medios locales también, ya sea de tu pueblo o ciudad donde lo receptaste, y de esta forma cortar con estas estrategias o estas difusiones que se estuvieron haciendo. Volviendo a lo inicial, en este caso, nos encontramos con estas dos balaceras que sucedían en la noche de ayer domingo, así que vamos a escuchar a Mayra Buletic, la fiscal que está interviniendo. Yo voy a charlar con la fiscal Mayra Buletic, porque durante el fin de semana se dieron varios casos, uno de ellos que tiene que ver con un hecho de balacera, con una persona herida, pero fueron varios más y quería que me hagas un detalle de lo que pasó por el intenso trabajo que tuvieron, sobre todo en Venado, y ustedes acá en Fiscalía. Mayra, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Mayra Buletic es mi nombre, yo soy fiscal adjunta de aquí del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto. Sí, efectivamente, hemos tenido un fin de semana con varios acontecimientos. Bueno, en primer lugar, estos hechos de abuso de arma que han acontecido en diferentes barrios de la ciudad. Comenzaron el día viernes por la madrugada. Bueno, se extendieron hasta el día de anoche, alrededor de las 12 horas, sí, sí, de la medianoche, perdón, donde, bueno, acontecieron hechos de abuso de arma contra viviendas de esta ciudad. En uno de los hechos hay una persona herida que se encuentra hospitalizada, sin gravedad, pero, bueno, ha tenido que ser atendida por personal de salud. ¿Tuvieron tomar la declaración y cómo fueron los hechos? Sí, bien, se están realizando diferentes actividades investigativas con nuestros órganos de colaboración a través de la comisaría y del órgano de investigación también. También se están recabando información a través de, bueno, de testigo y de diversas medidas investigativas también. ¿Durante este fin de semana tendrían relación estos hechos entre sí o son hechos aislados? En principio estamos en ese marco de investigación, evaluando si tienen una conexión entre los mismos y, a su vez, si también están vinculados con alguna cuestión federal, también estamos trabajando en conjunto con personal de la Justicia Federal. Sí, porque hay público conocimiento que durante el fin de semana circularon algunos audios que, si bien no tienen una denuncia formal, preocuparon a la población y que no eran en relación a este tipo de cosas que podían pasar con un común balacera, por ejemplo. Exactamente. Se está todo evaluando en un marco integrativo de todos estos sucesos para evaluar de dónde provienen todos estos hechos. ¿Hay alguna persona detenida por esto? No, aún no. Doctora, también el fin de semana, durante la tarde, noche y del sábado, se produjo un incendio por calle Brown al 500, donde también tomó intervención. Así es. Bueno, tomé conocimiento de un incendio en una vivienda de calle Brown, entre Castelli y Saavedra. Lamentablemente el producto de ese siniestro fue el resultado del fallecimiento de uno de los habitantes de la vivienda. También se está trabajando en el marco de esa investigación, intentando diluciar cuál fue el motivo que provocó el incendio y, bueno, produjo el fallecimiento de esta persona. ¿Se conoce el origen del incendio o están esperando las pericias de bomberos? Ya hemos realizado pericias en el lugar del siniestro, con bomberos zapadores de la ciudad de Rosario. Se están esperando los informes preliminares a los fines de evaluar cuál fue el foco generador de dicho incendio. Y, por último, doctora, para alertar a la población, digamos, de que este tipo de audios todavía no tienen ningún... no radicaron ninguna denuncia, digamos, que también pueden estar en la línea de investigación, pero que no tienen ningún asidero de veracidad. Sí, reitero, nos estamos ciniendo en un trabajo integral a los fines de poder evaluar si tienen conexión o no con estos audios que están en circulación. Bueno, queremos ser cautelosos con la información que se puede vertir porque, bueno, son hechos delicados que alarman a la sociedad, lo sabemos perfectamente, por eso queremos trabajar en un marco de cautela y de poder brindar un servicio de justicia, digamos, también adecuado y serio en cuanto a estos hechos que conmueven a la ciudad. Doctora, muchas gracias por el testimonio. Gracias a ustedes. Y vamos a seguir avanzando y, bueno, con respecto a esto, como decíamos, y advertir sobre estas cuestiones que comienzan a viralizarse y que en muchos casos pueden considerarse, pero también sabemos la cantidad de hechos que se dan en la ciudad de Rosario, algunos otros en la ciudad de Venado Tuerto, y no se genera esta viralización. Quizás entre quienes intervienen directamente en estos hechos sí puede ir o venir algún mensaje o alguna amenaza y aún más desde los medios de comunicación se han difundido las palabras del propio ministro de Seguridad, como decíamos. Obviamente, bueno, las explicaciones las daba él, así que la información también la encuentra, nosotros vamos a estar repasándolo en instantes, pero lamentablemente es tanto lo que sucede y por lo que no se avisa, obviamente, así que en este caso estar con las advertencias, con la prevención adecuada. Pero vamos a girar la página, Emma, y nos vamos a ir hacia otro ámbito. También tiene que ver con el reclamo de un sector de los profesionales. Estuvimos el VER TV presente en el Hospital Doctor Alejandro Gutiérrez con esta continuidad del reclamo de algunos trabajadores que esperan la regularización de los pagos. Y ahora volvemos a ir al ámbito educativo, porque estos episodios ya se han dado con anterioridad y precisamente nos vamos a una de las instituciones aquí en la ciudad de Venado Tuerto, que funciona en la intersección de Calle Colón y Francia, donde se forman quienes eligen en profesionales de la enfermería. Y allí, una vez más, hay algunas situaciones para repasar. Así que está Paola Bongiovanni del otro lado. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches para todos. Muchas gracias por el espacio. Me gusta saludarte, Paola. Y bueno, te comunicamos para poder que vos nos informes acerca de esta situación que se está viviendo otra vez y de qué características es. Sí, bueno, como bien decían ustedes, otra vez. Nosotros, la escuela abrió en el año 2007 y desde entonces nunca pudimos tener el cumplimiento de la palabra de quienes gobiernan y manejan esta escuela. Nosotros en la actualidad estamos a mayo, no tenemos contratos, no sabemos cuántas van a pagar la hora cátedra, no nos han pagado ni un sol, ¿no? Las irregularidades son varias. Los contratos tampoco son de enero a enero, son de febrero a veces, de marzo a diciembre. Las condiciones en las que damos clases son realmente decadentes. En pleno diciembre tomar exámenes en esas aulas se nos han descompuesto, chicos, a tomar exámenes por el calor que hacen. Pero bueno, hoy básicamente nuestro reclamo, por así llamarlo, es esto, que regulariza nuestra situación. Nosotros estamos sin contrarlo y iniciamos nuevamente las clases como todos los años con la palabra de parte de ellos que iban a cumplir en todo lo que nos vienen diciendo hace años. Pero bueno, llegamos a la fecha y no tenemos nada. Los reclamas de la institución se están haciendo hacia más arriba, pero bueno, la dirección de acá nos ha compartido en algún momento alguna respuesta y se nota esa respuesta de molestia, de enojo, de que cómo estamos reclamando esto que parece desunicado, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad y por eso hoy decidimos las 20 personas que estamos trabajando en esta institución hacer un paro. A partir de hoy no dictamos más clases hasta que la situación no se normalice. Paola, en este caso vos mencionás 20 personas. Ese es el total del recurso humano que trabaja actualmente, por lo tanto, ¿todos están pasando por la misma situación o hay algunos que tienen otra regularización? Repreguntarte esto por un lado. No, no, no. Estamos, las 20 personas que trabajamos estamos en la misma situación, así que lamentablemente es así. y lo triste de esto también es que todos los años es la misma mentira y las mismas promesas que no se cumplen desde el año 2007. Estamos en el año 2023. Y es empezar de cero todos los años con los reclamos y cada cambio de gestión y de... Acá no hay bandera política para nosotros, pero sí cada cambio de gestión política es empezar de cero con todo, como que si nunca antes se hizo nada, ¿me entendés? como que... Entonces decimos, a ver, ¿por qué no hay una continuidad? ¿Por qué tenemos que pasar por esto? ¿Me entendés? Hoy estamos profesionales que eligen la salud, que eligen la enfermería, hoy no pueden estar teniendo sus clases, su derecho, no lo pueden estar cumpliendo. ¿Por qué? ¿Entendés? ¿Por qué llegar a esta situación? Es indignante, a nosotros no nos gusta estar en esta situación. Yo en este momento en vez de estar hablando acá, tendría que estar dando clase y estoy... Estamos, o yo hoy soy un poco la voz de... Nos vamos repartiendo porque no nos gusta ninguno hacer esto, pero bueno, no tenemos otra manera de hacerlo. Paola, vos hablabas de que se han elevado diferentes consultas, cuestionamientos, pidiendo o rogando por lo que corresponde recibir. Si brindás un trabajo en el ámbito que sea, percibir el sueldo correspondiente y los demás contextos y derechos u obligaciones que toca cumplir también desde lo laboral. Pero decías, desde más arriba, específicamente, ¿a quién le correspondería estar presente? Nosotros dependemos aún del Ministerio de Salud, no dependemos del Ministerio de Educación. Entonces, dependemos de ese alineamiento. ¿De la provincia? De la provincia, sí, de la provincia, el Ministerio de Salud de la provincia. De hecho, ya hace varios años también que nos vienen diciendo que vamos a regularizarnos en cuanto a que nos van a pasar a educación y más, tampoco existe. Y hoy, sinceramente, es como que siempre, digamos, el otro lado lo que se percibe es molestia cuando uno reclama. Todas las escuelas de la provincia que dependen de la provincia están en la misma situación. No somos la única que estamos en esta situación de irregularidad. Paula, ¿cuándo fueron otras oportunidades en que esto se dio, se denunció y cuál fue la metodología para terminar con el conflicto? ¿No es cierto? La verdad que es incomprensible que vuelva a repetirse, pero bueno, para llevarnos a ese tiempo y quizás ver cuál ha sido la decisión en cuánto se terminó concluyendo el conflicto, ¿cómo se dio en otras oportunidades? En otras oportunidades lo que se dio luego de este paro que hacemos y que nos permiten ustedes visibilizar y a través de los alumnos que nos están acompañando en este reclamo que por sus propios medios hicieron un flyer y lo están difundiendo, al mes y medio por ahí es como que empieza a moverse la cosa y ya después se empieza como a regularizar un poco la situación. Pero vos imagínate que nosotros empezamos a laburar y no sabemos cuánto vamos a cobrar. No sabemos cuánto vamos a cobrar. Paola, y preguntarte en este caso vos recién mencionabas que desde el 2007 que está presente la escuela aquí, ¿de qué forma se ha conformado esta escuela para darse esta irregularidad? Porque a ver, pasan los años, sabemos que por un motivo u otro el personal de salud es sumamente importante, pero viniendo lo más cercano hemos escuchado tantas veces la faltante de profesionales de todo tipo pero justamente hablando con vos desde la enfermería la faltante de enfermeros el desgaste que tuvieron quienes pusieron el cuerpo, la mente, el alma como quisiéramos llamarle en todo el laburo que hicieron por la pandemia estuvieron presentes quizás también recuerdo con cierto programa del gobierno provincial aquí en Venado Tuerto en la región entregando ciertos kits para que los estudiantes de enfermería pudieran transitar todo este proceso formativo con herramientas que después les quedaban como profesionales pero resuena como paradójica la situación se necesitan los profesionales hay una escuela existente que podrías formarlos y no solo brindar profesionales a Venado Tuerto y la región pero sin embargo falta lo fundamental el reconocimiento que nutre a cualquier trabajador y también la motivación para el alumno porque a ver hoy está estudiando esto por elección por vocación por pasión pero ve lo que atraviesan sus profesores y también qué ejemplo le están dando no, sí la escuela empezó en realidad en el año 2005 con la primera formación de auxiliar y en el 2007 empieza con la profesionalización de lo que es la carrera en sí de enfermería desde que hubo un cambio de dirección que ahí sinceramente yo desconozco si tiene algo que ver desde ese momento hasta la actualidad vivimos esa situación con respecto a lo que vos decís es verdad digamos se le dieron el chico en su momento una mochila con todos los kits pero una vez no se quiere ir de boca pero a veces la sangre fluye y nada son pantallas pantallas donde quieren tapar ciertas irregularidades en las que estamos viviendo y conformarnos con ciertas situaciones ojalá que los chicos vuelvan a recibir los kits y ojalá los puedan usar porque hoy por ejemplo a las prácticas no van a poder ir porque necesitamos de paro entonces ojalá le den los recursos y ojalá regularicen también esta situación que desmotiva a todos nos regana todo y que realmente ya no sabemos para dónde ir porque la verdad que uno va descontento algo que nos gusta algo que en lo personal yo lo elegí y creo que todos mis colegas hemos elegido esto y lo hacemos con mucha pasión mucho amor pero bueno estas situaciones te desmotivan te desalientan los traban a los alumnos nos atrasa a nosotros en todo el programa que teníamos pensado porque pensar un mes y medio o dos sin clase después dar todo así como comprimido rápido y sobre todo defender la educación y defender el derecho a la educación pública digo en esta escuela es público las chicas no saben entonces hay que seguir defendiendo estos espacios que son de ellos y es desvago entonces nosotros lo que pedimos es eso regularizamos nuestra situación y que sea realmente algo para adelante no todos los años estar haciendo esto claro Paola y por otro lado preguntarte brevemente si podés resumir nuevamente el historial a qué sector a qué persona a qué ámbito ustedes acudieron por primera vez y por no ir obteniendo respuestas seguidamente actualmente a quién se han dirigido aquí en la región de educación se han podido contactar con quién es el referente en la región en la región de salud con claro con Leandro voy a lanzarle la presión en este momento te voy a ser sincera me ven están lanzando mis compañeras que me están escuchando Leandro nos va a lanzarle la presión pero es el que nos nos referen vamos nosotros nos referenciamos a la dirección y la dirección se referencia al nivel superior donde están todo el resto de la escuela y por ejemplo con la región de salud que está como referente si no me confundo el doctor Pedro Bustos sí no la verdad que nosotros no le doy mucho reclamo a él junto al Messi particularmente nosotros tratamos de hacerlo por los medios que nos corresponden que es dirigirlo a nuestra directora de la institución y ella que siga el alineamiento ella por ejemplo siempre nos tiene el tanto de que siguen los documentos nuestros o a través de las plataformas como se van moviendo del ministerio o de oficina a oficina pero más de eso habría que a lo mejor poder comunicarse con ella para que pueda dar esa respuesta y desde desde el trabajo de dirección ella sí percibe adecuadamente la percepción de su sueldo o también está en la misma que ustedes como docentes la verdad que habría que preguntarle a ella si desconozco la verdad que desconozco pero si el resto de las 20 personas estamos en esta situación lamentable mientras tanto entonces no hay dictado lo que quiero dejar en claro que al margen de la situación contractual que tenga la dirección de esta escuela digo nosotros tenemos respuesta de nuestra dirección nosotros tenemos el digamos que nos acompañe hace los rellamos al margen de su situación ¿no? acá la respuesta que no aparece ni que pasan en los ámbitos de salud es de más arriba es así las respuestas faltan de más arriba acá lamentablemente las gestiones se están haciendo lo que no tenemos respuesta es de los ministerios de más arriba Paola y si ustedes por ejemplo se hubieran dado el brazo a vencer y se hubieran cruzado de brazo por así decirlo y dijeran bueno ya está no seguimos renegando rogando lo que nos corresponde como trabajadores la escuela hoy estaría cerrada exactamente nosotros arrancamos todos los años diciendo lo mismo en la reunión que hacemos final de todos los años el año que viene no arrancamos no tenemos el contrato en la mano y cuando empieza la dinámica sinceramente nos interesa el suelo porque digamos con mejor no vamos a pagar las cuentas pero empezamos creyéndole los que nos dicen que sí es más los papeles los hicimos en diciembre todos los años nos piden los papeles nuevamente es un gastadero porque tenemos que hacer todos los papeles todos los años en diciembre los volvimos a hacer como todos los años leyendo las palabras de ellos que van a regularizar que vamos a empezar con los contratos que vamos a cobrar tiempo y forma pero llegamos a la fecha y los meses pasan y estamos siempre igual si no hubiera si no están esas 20 personas que le ponen cuerpo alma la escuela se hubiera cerrado y es lo que no queremos sí y vemos a los alumnos involucrados también lo cual es importantísimo llama mucho la atención como ellos que hicieron un esfuerzo también porque recordemos que había amplia demanda una etapa evaluatoria lograron su lugar y ahora ver que apenas que iniciaron muchos de ellos aquellos que están comenzando se encuentran con este panorama ¿no es cierto? y están levantando la bandera de la institución ¿se van a manifestar sobre la escuela? ¿van a hacer alguna marcha? ¿está previsto más allá de la burocracia de los papeles? sí a ver nosotros lo que vamos digamos como de a poquito como para ir respetando estos tiempos que se manifiestan que no son los tiempos políticos no son los tiempos nuestros no debería ser así ¿no? la política debería adaptarse a los tiempos nuestros no nosotros a los tiempos de ellos a la necesidad de la gente ¿no? hoy estos chicos que tienen la posibilidad de cambiar su futuro y lo hemos comprobado con enfermeros que hemos tenido de alumnos que han cambiado su futuro lo han dignificado a la persona ¿entendés? hoy este espacio está en riesgo porque tiene esta vulnerabilidad entonces lo que estamos pensando es bueno a ver ¿qué pasa a partir de ahora? si hay respuesta si no hay respuesta si no hay respuesta está pensado otras medidas pero bueno estas son medidas que charlamos entre las 20 personas las consensuamos y salimos hay posibilidades de alguna manifestación o de alguna medida si podrían ir a dar clase en algún espacio para que nos visibilicen para que nos vean pero bueno vamos de a poco vamos viendo si nos responden a medida que vamos avanzando ¿no? Paola Paola te agradecemos por esta comunicación y decirles obviamente gracias por el doble laburo que hacen desde la perspectiva del ámbito de salud pero también ejerciendo como docentes y bueno el saludo también a cada uno de los alumnos por supuesto porque recuerdo cuando en pandemia los aplaudíamos a los profesionales de la salud que involucra también quizás el que trabaja en el servicio de limpieza para que el hospital lo que fuera estuviese en condiciones y sin embargo después no pasa lo que debería y como vos bien decías el tiempo la energía tendrían que estar poniéndola en que salgan nuevos y nuevas enfermeras o enfermeros y sin embargo es diferente así que un fuerte abrazo para todos y deseamos que la situación se regularice algo tan simple como simplemente percibir por lo que están trabajando gracias y a disposición muchísimas gracias a ustedes por el espacio porque la verdad que para nosotros es súper importante poder visibilizar esto y pedir por favor que seguir defendiendo la salud pública seguir defendiendo la educación pública y que cuanto antes se regularice todo y bueno muchísimas gracias por todo un abrazo saludos así pasaba Paola Bon Giovanni que en este caso a veces yo no sé si estoy en un cuento o si estoy contando ciertas cosas de la realidad a veces en lo personal si bien la opinión no es lo que vale sino cada uno de ustedes debe recibir la información y cada uno de ustedes interpretar con su subjetividad su experiencia su pensamiento lo que de ahí surge pero la verdad me duele mucho que pase esto a ver venimos de un reclamo en el hospital de trabajadores de distintas áreas que no cobran desde hace varios meses ahora los docentes y enfermeros cuando en pandemia desesperadamente se los buscaba si es una situación que es cuesta ¿cierto? entenderla incluso también en procesos de paritarias cuando vemos que se dilata el inicio de clases cuando hablamos de un mes de dos meses bueno incluso la lucha y la demanda y el pedido de los derechos continúa bueno una situación que tendría que resolverse de forma inmediata ¿cierto? en procesos que fortalecen nuestro país quizás de ANSAFE a ver que muchas veces también genera cierta incomodidad porque cierta percepción o al menos a paritarias se sientan tal vez los profesores docentes del ámbito de ANSAFE por ejemplo no reciben lo que están exigiendo pero al menos algo hay ahora acá Ema no tenemos nada según como describía Paola la demanda de estas profesiones son muy importantes casablemente lo hemos dicho ¿cierto? la necesidad de las mismas en diferentes espacios pero bueno es importante acompañarlos y brindarles todas las herramientas para que puedan justamente darse este recurso humano ojalá la Argentina algún día la hagamos más linda y más justa vamos a ir a una tanda y ya volvemos con más Encofir te brinda seguridad y confianza sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas emergencias médicas las 24 horas traslados visitas domiciliarias enfermería y consultorio médico virtual con Encofir te ofrecemos cobertura nacional e internacional cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas para más información ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar Encofir una empresa que sabe lo que hace porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos en Santa Fe hacemos mil y una obras hacemos obras esenciales para tu salud invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia hacemos y no paramos de hacer mil y una obras hacemos Santa Fe frente a la pandemia continuamos asegurando la protección sanitaria de la población bajo estrictos protocolos seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto al cuidado y servicio de todos el universo Chevrolet está en Chevent donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet cero kilómetro junto a la post venta que tu auto necesita Chevrolet en Venado Tuerto y Saladillo es Chevent una empresa de Grupo Quijada cobrar tu sueldo está muy bueno cobrarlo en Credit Cop mucho más elegí cobrar tu sueldo en Credit Cop elegí los mejores beneficios Banco Credit Cop cooperativo la banca solidaria Banco Credit Cop el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate Banco Credit Cop cooperativo la banca solidaria operar con cheques es cómodo ahora puede serlo más todavía llegó iCheck Credit Cop un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir endosar depositar y descontar como cualquier cheque pero mejor utiliza iCheck Credit Cop estés donde estés desde Credit Cop móvil o tu banca internet además te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico adheriste a iCheck Credit Cop y listo empieza a operar iCheck Credit Cop más económico más seguro más fácil consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop Banco Credit Cop cooperativo la banca solidaria vamos a dar un paso muy importante como sea vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa para que este espacio se convierta en un gran parte verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado Suerto y de toda la región Volvió al fútbol en la pantalla del VerTV único canal con los derechos exclusivos de imagen divisiones A y B de la liga benadense de fútbol la liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica VerTV Sports estamos donde vos querés estar publicita con nosotros contactanos en nuestra web quierovertv.com y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Suerto y la región 3, 2, 1, 0 de esta manera la renovación numérica se lleva a esta importante avenida y la prima VerTV la mejor programación lunes a viernes a las 8 desayuno express a las 9 la segunda mañana 12.30 picada de noticias VerTV la programación que elige Venado y la región miranos en vivo por Facebook VerTVGS y por nuestra web quierovertv.com a Betina Fiorito que es una mujer joven limpia honesta y transparente para una Santa Fe totalmente corrompida por el gran y por el fuego clandestino solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos ajustable según los niveles de inflación y que sea ley para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno también pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados que son quienes más lo necesitan Oscar Martínez diputado de Santa Fe seguimos en Facebook y Twitter ver tvgs también por YouTube ver tv venado gs y en Instagram ver.tv ya comenzó a circular el billete dos mil pesos ya tenemos en nuestro país uno de mayor denominación quedó atrás el de mil pesos y está llegando a través del Banco Central de la República Argentina que ha permitido la distribución de estos dos mil pesos a distintas entidades financieras de nuestro país y por lo tanto entra ya a movilizarse no sé si usted ya tendrá uno en sus manos pero ya entró en circulación en gran parte del país esta medida que permitirá que el proceso de distribución que generan los billetes de menor denominación está acumulado y la distribución se vuelve muy difícil el camión de transporte los cajeros automáticos bueno aparentemente este es el argumento principal del surgimiento de este billete lo cierto es que con el billete de mil ya no hacemos nada veremos que hacemos con el de dos mil y quizás ese sea puntualmente el caso la inflación que no cesa en la República Argentina ya se realizaron pruebas en cajeros automáticos la semana pasada todo salió bien y la confirmación de la salida de este papel había sido anunciada ustedes recordarán cuando también aquí lo dábamos a conocer en febrero de este año por el Banco Central de la República Argentina estaba previsto en sí para el segundo semestre del año pero se ha adelantado algunas semanas está dado dentro de todo del plazo estipulado según se informó la fuente del Banco Central de la República Argentina se prevé que el proceso sea paulatino en todo el país en la medida que los bancos vayan recibiendo la moneda de mayor denominación que tendrá la Argentina por ahora se desconoce cuántos billetes van a ser publicados de 2.000 pesos cuántos van a salir a la calle pero tenemos datos sobre el resto porque el Banco Central de la República Argentina al 2 de febrero de este año informó que hay en circulación 489.2 millones de papeles de 10 pesos 407.3 millones de papeles de 20 pesos los de 50 pesos son 191.4 millones los de 100 suman 2.055.8 millones en total los de 500 son 487.7 millones los de 1.000 pesos 1.346.7 millones y a esto queremos llegar en total hay en este momento en circulación en las calles del país alrededor de 7.993 millones de billetes en la calle bueno quienes están ya con el billete de 2.000 pesos aquí lo estamos viendo están definidos sobre todo en el marco de la salud seguimos hablando del reconocimiento que se le da a grandes próceres de la medicina como Cecilia Grierson y el médico Ramón Carrillo y en el dorso un homenaje al Instituto Nacional de Microbiología el doctor Carlos Malbrán que fue clave en el desarrollo de políticas de salud pública por ejemplo a partir de la pandemia de coronavirus la doctora Cecilia Grierson fue la primera médica de la Argentina graduada en 1886 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires ejerció como estreta y kinesióloga pero no logró trabajar nunca como cirujana por su condición de mujer a pesar de tener el título habitante de la especialidad Grierson creó la primera escuela de enfermería de América Latina con un plan de estudio formal y además fue miembro fundadora de la Asociación Médica Argentina el nuevo billete de 2.000 pesos ya lo estamos observando ya está en marcha y como siempre inmediatamente aparece el falso de uno genuino de uno que verdaderamente es el original por eso le pasamos a regalar este video para ya tener alguna consideración sobre el billete falso que en paralelo también surge y es publicado cuando aparece el original lamentablemente echa la ley echa la trampa así que vamos a conocer los detalles para no caer en el error de encontrarnos con billetes falsos el banco central de la república argentina incorpora la denominación conmemorativa 2000 a la línea peso en homenaje a las y los trabajadores de la ciencia y la medicina el nuevo billete cuenta con las siguientes medidas de seguridad marca de agua en el sector en blanco al observar el billete al trasluz se perciben los retratos del doctor Ramón Carrillo y la doctora Cecilia Grierson tinta de variabilidad óptica cambia de color del verde al azul presenta un efecto dinámico tridimensional al inclinar el billete imagen latente las iniciales RA pueden apreciarse cuando se observa el billete con luz rasante identificación para personas con ceguera en los bordes verticales se percibe al tacto el relieve del lineado de las barras paralelas motivo de complementación frente-torso al trasluz se completa el motivo y aparece el valor 2000 para saber más sobre el billete de 2000 pesos ingresa a www.bcra.gov.ar y luego de esta advertencia que nos traía Emma con la información de estos nuevos billetes que se van emitiendo en esta economía argentina vamos a girar la página y nos vamos a ir hacia una de las voces que integran a la Asociación de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Venado Tuerto que como siempre son requeridos con muchísima frecuencia en diferentes situaciones accidentes en diferentes emergencias y hoy una de ellas tuvo que ver con lo que sucedía en la intersección de calle Lavalle y Valdés justamente en la esquina y también celebraban dentro de la situación que fue en la esquina y no aún en mayor cercanía de algunas otras viviendas a raíz de esta situación incluso debieron evacuarse algunas familias y tiene que ver con la situación que producía al parecer tras estar trabajando un grupo de trabajadores municipales con una retroexcavadora accidentalmente se produjo la ruptura de uno de los caños del servicio y la red de gas principal que lleva este servicio hacia las diferentes viviendas esto ocasionó una primera pérdida que generó también un incendio y afortunadamente al ser llamados y al estar presentes como siempre los bomberos voluntarios de forma inmediata pudieron hacer los chequeos principales de esta forma evaluar y anticipar de que podría acontecer una segunda explosión y así fue sucedió pero afortunadamente la segunda explosión no fue de tanta gravedad por los diferentes trabajos que previamente se habían realizado pero vamos a escuchar a Walter Barbieri que trae el detalle de lo que acontecía en la jornada de esta mañana vamos a charlar con Walter Barbieri empresarial de bomberos voluntarios para que nos cuente con qué situaciones se encontraron cuando llegaron al lugar Walter buen día buen día bueno fuimos solicitados acá en calle Lavalle y Valdés por una pérdida de gas la cual había tomado fuego a raíz de una rotura de una cañería principal de la red principal que alimenta a las casas de familia pues están haciendo un trabajo de excavación personal municipal con una retroexcavadora y seguramente que con la uña de la retro engancharon el caño y eso generó la fuga y la posterior incendio de gas liberado así que lo que hicimos apenas llegamos bueno evaluar los riesgos de las casas en lindera de las viviendas tuvimos que evacuar todas las cuatro cuadras a 100 metros debido a la peligrosidad de la pérdida de gas que era muy muy grande y eso corría riesgo de poder generar una segunda explosión luego cuando ya habíamos evacuado las cuatro cuadras bueno se generó una segunda explosión por acumulación de gas dentro de la tubería de desagüe eso hizo que también tomara fuego ahí adentro de esa cañería donde se generó la explosión pero no fue una digamos una fuga de gas tan violenta como la que se estaba generando en el primer sector así que bueno ahí ya personal de litoral gas hizo los cortes correspondientes se tuvieron que hacer excavaciones en las cuatro cuadras debido a que ellos tenían que ver de qué lado venía la red de gas la circulación del gas entonces por precaución hicieron cuatro perforaciones donde le pusieron a los caños principales unas 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 grampas unas trabas y eso hizo que sellara la pérdida y de esa manera bueno se extinguió el fuego no lo podíamos extinguir debido a que de esa manera es mucho más seguro que la pérdida de gas esté prendida y no que esté liberando gas sin encender porque ahí sí el gas se podría acumular en algún sector o adentro de una vivienda y el primer foco de ignición que encontrara o chispa que puede ser un calefón o una cocina podría haber sido un desastre mucho más más grande con víctimas involucradas así que en este tipo de pérdidas de gas encendidas se deja quemar porque es la forma más segura siempre y cuando no corra riesgo ninguna vivienda y si corre riesgo una vivienda lo que se hace se hace protección con agua una cortina de agua se le hace a la vivienda para que no tome fuego la vivienda y mientras tanto se deja quemar el gas hasta que el personal del litoral de gas solucione el problema ¿Hubo algún vehículo alguna vivienda dañada? No, no, no solamente daño parte de la el presamblado de la cooperativa eléctrica que bueno que también lo solicitamos para que ellos evaluaran la situación y si tenían que hacer un corte de energía en alguna de las cuadras pero vivienda vehículo no no fue afectado ninguna porque fue justo en la esquina en el cruce no fue a mitad de cuadras hubiese sido a mitad de cuadras por ahí seguramente una vivienda se podría haber visto afectada por la alta temperatura y seguramente podría llegar a tomar fuego pero en este caso como fue bien en la esquina las viviendas estaban muy separadas así que ese riesgo no vamos hacia Santa Isabel ahora porque tenemos la posibilidad de hablar con su presidente comunal Pablo Giorgi para conocer más detalles sobre las diversas actividades que están desarrollando en la comuna y hay una que nos convoca testemente hoy en día tiene que ver con los consumos problemáticos pero se está accionando en pos de generar diferentes alternativas respuestas y herramientas vamos hacia él para que nos comente un poco más sobre esta iniciativa cerca tuyo ¿cómo estás Pablo? un gusto saludarlo buenas noches para vos para toda la audiencia les mando un gran abrazo y bueno desde nuestro trabajo diario creíamos necesario poner en marcha una herramienta que que ayude a prevenir que ayude a acompañar a las situaciones de consumos problemáticos sabemos que sabemos bien que los estados locales tienen competencias para desarrollar este tipo de tareas no así es la cuestión más si se quiere del control de lo que tiene que ver con venta de estupefacientes sino que se hace una especie de acompañamiento o de complemento con lo que realmente hace la justicia y hace la policía en este caso la federal cuando estamos hablando de delitos como el narcotráfico pero no nos quedamos con con eso y de brazos cruzados hemos llevado adelante bueno el programa Busones de la Vida y junto con ello bueno ahora decidimos también poner en marcha este nuevo programa que es comunal que se denomina Cerca Tuyo que tiene que ver con un dispositivo que que parte de la comuna que incorpora bueno profesionales que tienen que ver con la salud mental la el grupo de de Sedronar una una psiquiatra de acá de Villa Caniás bueno el hospital local todos los profesionales psicólogos psicopedagogos trabajadores sociales de nuestra comuna como para bueno entre todos junto con las instituciones hacer todo ese trabajo que tiene que ver con la prevención digo desde charlas talleres cursos no solamente para para los chicos que es si se quiere la población objetivo sino también para los adultos y los referentes de cada uno de esos grupos de chicos sean en la escuela en el club o cualquier otra actividad cultural o religiosa para bueno entre todos terminar de divisar cuáles son las desventajas de acercarse a esos a esos consumos y seguir articulando esta red de contención de acompañamiento que tan necesaria es dicho esto acompañando desde la cuestión del control como lo dije hace un ratito con nuestra guardia urbana con nuestro sistema de monitoreo buzones de la vida acompañando con la cuestión preventiva que es lo que mencioné hace un ratito también se le suma también el acompañamiento a situaciones ya un poco más comprometidas que requieren una intervención si se quiere urgente desde lo clínico desde lo médico y es donde también estamos trabajando fuertemente con la gente del hospital también con algunos lugares de alojamiento si se quiere transitorio para trabajar estas problemáticas entonces bueno de esa manera de diferentes formas con diferentes herramientas y personas y recursos humanos que sustentan técnicamente todo este dispositivo es que creemos que es una herramienta necesaria novedosa para nuestra localidad y que bueno que llegó para quedarse Pablo buenas noches en este caso por supuesto han tenido previamente a la presentación formal de todo este dispositivo quizás la atención el acompañamiento por más que no estuviera estructuralmente armado todo esto que estás planteando ahora para brindar atención ya sea como vos bien marcabas a jóvenes adolescentes adultos adultos mayores que puedan encontrar en esta cuestión de las adicciones y convertirse en una problemática en su vida cuál es la situación en Santa Isabel sabemos que siempre lamentablemente esto se expande parece que no tiene un freno de ninguna forma pero qué es lo que sucede en Santa Isabel no escapa a la realidad de los diferentes pueblos y ciudades que están aquí a la redonda hay consumo hay situaciones que a ver entre comillas quien consume las maneja entre muchas comillas igualmente se necesita un acompañamiento hay situaciones que ya generan un desborde bastante importante brotes que son necesarios bueno contenerlo desde lo clínico desde lo social desde lo psicológico entonces bueno a sabiendas que es una problemática que siempre corremos de atrás y en esto tenemos que ser realistas no tenemos que pensar en que vamos a solucionar todos los problemas de consumo en el pueblo porque nos estaríamos mintiendo nosotros mismos y nos frustraríamos a la vuelta de la esquina pero sí hay una decisión política tomada hay un grupo de profesionales que sabe lo que tiene que hacer junto con esta red que hay que entrelazarla cada vez más con las instituciones para acompañar y para contener y evitar que se siga reproduciendo este flagelo que la realidad es que nos toca siempre muy de cerca y que no nos podemos quedar nunca de brazos cruzados Pablo en este caso más allá de todo lo que describís y bien dejás en claro desde qué perspectiva se da la presentación de este programa que pretenden llevar adelante que seguramente como mencionaba antes ya estos profesionales o diferentes ámbitos intervendrán nada más que ahora lo formalizan y seguramente pretenden alcanzar y abordar de otra manera la situación en paralelo qué trabajo o qué conexión quizás buscan tener con la justicia también para dar intervención a todas estas cuestiones y la realidad es que que sin justicia cuando digo justicia es que se que pague quien tenga que pagar por lo que hace y en tiempo y forma es una pata fundamental que que a veces se demora en llegar si es que llega y eso a veces pone pone en duda todo el andamiaje que se pueda llevar adelante desde los municipios desde las comunas inclusive desde el rol de la policía en ese sentido creo que que es una deuda pendiente que todavía tenemos en la agilidad de del rol de la justicia en los problemas cotidianos de la gente que siempre parece que el Estado en su conjunto y principalmente la justicia viene varios kilómetros atrás del día a día de la gente las necesidades y las urgencias esperemos que que bueno que con estas reformas con estas nuevas incorporaciones de jueces y fiscales que se logran conseguir en el Congreso de la Nación se pueda bueno fortalecer el sistema de justicia y se adecue a las necesidades de la gente que a veces son urgentes y la justicia y otros desde el Estado no llegan a tiempo Pablo consultarte también la sede física del lugar donde está definido llevar adelante este programa y también si estará la posibilidad de albergar de permanecer muchas horas así por parte de las personas o primero empezarán con este trabajo interdisciplinario y poco a poco se irán extendiendo sí la realidad dice que un lugar de alojamiento de recuperación si se puede decir es muy difícil establecerlo sostenerlo desde una comuna desde el edilicio desde los recursos humanos básicamente desde la desde la cuestión económica ¿no? porque bueno imaginate que debería haber un montón de profesionales todo el día todo el tiempo para atender situaciones urgentes existen en otros lugares y nosotros lo que hacemos en ese aspecto es sostener ese vínculo y que sea ágil el momento en el cual haya que hacer una derivación de urgencia de una situación ya desbordada entonces en ese aspecto hemos aceitado bastante bien el engranaje con instituciones que no están tan cerca de nuestro pueblo pero sí que resultan operativas y ya hemos tenido algunos ejemplos que la verdad que han funcionado y es de esa manera que decidimos comenzar a institucionalizar este dispositivo lo que se intenta hacer básicamente es más allá de de trabajar en urgencia que inclusive ahí interviene también la parte clínica la parte médica para también hacer un diagnóstico claro y certero de la situación particular de en este caso del paciente lo que se intenta es hacer una prevención comunitaria y un acompañamiento comunitario de de las situaciones lo que permita minorar el daño que que el consumo realiza entonces bueno en ese en ese camino estamos creemos que institucionalizarlo no por el hecho de institucionalizarlo en sí de dejarlo escrito en un lugar de hacer una foto sino ya comprometer de alguna manera los diferentes estamentos del Estado también a las instituciones y también sumar a todas las personas que quieran sumarse en buena fe que son un montón en este aspecto quienes tienen esa sensibilidad esas ganas de aportar y capacitarnos constantemente en qué es lo que corresponde decir y hacer creo que es fundamental y es un paso muy importante para una localidad de 5.000 personas como la nuestra Pablo imagino que en este trabajo que harán será también poner en esa búsqueda a través de diferentes estrategias con el respeto la confidencialidad que también seguramente se vuelve necesaria para estos procedimientos y que realmente el acompañamiento sea eficiente y el objetivo que se planteen como común y con todo el equipo profesional salgan a buscar a encontrar donde también está comenzando o está avanzada o está presente la problemática como quizás también sean muchas personas familiares o conocidos que digan necesito la ayuda ¿cómo va a funcionar esto también? Exactamente lo dice el mismo nombre del programa Cerca Tuyo que la comunidad sepa que hay personas formadas capacitadas profesionales en condiciones de acompañar estas situaciones eso es fundamental que es a lo mejor una lógica que hasta hace un tiempo no existía la persona o la familia principalmente que tenía algún integrante con problemas con estos consumos no sabía dónde acudir no sabía qué hacer inclusive los profesionales no nos formamos normalmente en este tipo de problemáticas con una formación un poco más tradicional lo digo como trabajador social en ese aspecto la idea es bueno seguir capacitándonos por eso contamos con el padrinazgo de Sedronar también con profesionales en este caso de Rosario que ya tienen una trayectoria bastante importante en el tema con profesionales más desde lo clínico como psiquiatras igual y todo nuestro equipo de psicólogos psicopedagogos que en conjunto van preparando las actividades de prevención para para visualizar la problemática para acompañar a los pibes y también para acompañar a los referentes de los grupos y también estar preparados para cuando ya la situación particular de algún isabelense está desbordada y es necesario hacer una intervención un poquito más profunda y particular ese es el proyecto en sí que se trabaja bueno se trabaja normalmente pero es necesario ya visualizarlo para que tenga un impronto un poco más marcada y que la comunidad sepa que que hay un trabajo atrás de este dispositivo que está a disposición de nuestro pueblo imagino que previamente entre el equipo profesional o ustedes también desde la comuna evaluarán si estadísticamente si bien a cada persona hay que mirarlo desde lo cualitativo y no desde lo cuantitativo pero evaluarán si afecta mayormente a jóvenes a adolescentes en qué rango etario si a hombres a mujeres si tal vez se da en un contexto familiar esta problemática ¿hay información al respecto ya? y en sí estadísticas no no se puede elaborar si no hay una sistematización sistematización del trabajo que es lo que estamos intentando hacer lo que sí tenemos a ver bastante claro es que es una problemática que atraviesa a todos los sectores sociales que atraviesa a todas las edades principalmente a adolescentes y jóvenes entonces bueno que es ahí donde tenemos que estar un poquito más más alerta y dispuestos a poder acompañar las situaciones y obviamente hacer una prevención clara contundente junto con las escuelas principalmente con los clubes y con las iglesias que son lugares donde bueno donde hay un adulto que recibe a estos niños a estos adolescentes y es allí donde a lo mejor ese referente tiene más poder que inclusive a veces que los mismos padres entonces bueno aprovechar todo ese recurso que está organizarlo cada vez mejor para que bueno las personas que ya se acercaron al consumo que posiblemente están ahí por hacerlo sepan que hay un freno y sepan que tiene personas alrededor en las cuales confiar para evitar daños mayores bien Pablo te agradecemos por esta comunicación la presentación va a ser en el día de mañana entonces si el día de mañana acá en el complejo cultural centenario están invitados bueno todos quienes quieran participar están invitadas las instituciones de nuestro pueblo bueno todo el que quiera sumarse a esta esta iniciativa necesaria en estos tiempos que corren y que creemos que tiene un gran trabajo por delante muchas gracias que sea con éxito la presentación y fundamentalmente el trabajo en territorio que seguramente debe ser mucho gracias un abrazo para ustedes y a toda la audiencia igualmente así pasaba el presidente comunal de la localidad de Santa Isabel Pablo Giorgis nosotros vamos a una breve pausa para poder establecer otra comunicación y seguir viajando con la información hacia otra de las ciudades de nuestro sur Santa Fecino ahora elegí dónde pagar tu factura de obras sanitarias de manera electrónica mediante débito automático o tarjeta de crédito por transferencia bancaria en cajeros automáticos de bancos habilitados o por home banking también te acercamos distintos medios de pago a tu barrio en Pago Fácil Rapi Pago Pronto Pago y Santa Fe Servicios para más información consultanos al 3462 52 2000 o en nuestra web www.cosbt.com.ar cooperativa de obras sanitarias de Venado Tuerto al cuidado y servicio de todos en Santa Fe hacemos mil y una obras hacemos obras esenciales para tu salud invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia hacemos y no paramos de hacer mil y una obras hacemos Santa Fe viajar seis horas a la costa para el cumple de la abuela pero qué bueno que para ver a la abuela sean sólo seis horas cuando te das cuenta el verdadero valor de las cosas ves la vida de otra manera cooperación seguros el valor de protegerte y de proteger tu auto contratá tu seguro ahora NORD insumos médicos ortopedia cirugía y rehabilitación NORD el lugar donde la salud encuentra la solución con productos y marcas libres sillas especiales plantillas ortopédicas termoconformadas órtesis y prótesis para amputados audiología audífonos de última generación de origen internacional cirugía prótesis para procedimientos quirúrgicos de avanzada tecnología NOR ortopedia única dirección y tu raspe 746 teléfono 03462 429 300 encontrarnos en las redes sociales facebook arroba ortopedia nor instagram arroba norortopedia comuna de santi espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión césar vainotti cobrar tu sueldo está muy bueno cobrarlo en credit cop mucho más elegí cobrar tu sueldo en credit cop elegí los mejores beneficios banco credit cop cooperativo la banca solidaria banco credit cop el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate banco credit cop cooperativo la banca solidaria operar con cheques es cómodo ahora puede serlo más todavía llegó e-check credit cop un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir endosar depositar y descontar como cualquier cheque pero mejor utiliza e-check credit cop estés donde estés desde credit cop móvil o tu banca internet además te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico adherite a e-check credit cop y listo empieza a operar e-check credit cop más económico más seguro más fácil consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop banco credit cop cooperativo la banca solidaria hay más noticias en hd edición central en la noche de venado tuerto de la región y de más allá porque llegamos a diferentes puntos gracias por estar con nosotros y ahora nos vamos a rufino porque está agustín lópez con pérez con nosotros para compartir toda la información respectiva a la ciudad de rufino como anda agustín pérez es un gusto saludarlo usted bien que tal manuel como andan buenas noches para todos bueno cómo está rufino porque en las últimas horas supimos cerca de esta triste pérdida de una rufinense bueno episodios que siguen marcando la ciudad de rufino totalmente bueno más que nada no solamente que en esta oportunidad se cobre la vida de una rufinense sino que quien vuelva a cobre su vida es la ruta nacional 33 y prácticamente dos accidentes en pocas horas en la ruta nacional 33 el día viernes por la tardecita y el día sábado por la mañana debido a la lluvia bueno que tuvimos el mal clima en toda la región bueno entre ellos una de las camionetas que eran tripuladas cuatro personas todas oriundas de Rufino una mujer de 78 años con cursando varias heridas de gravedad fue trasladada hacia Venado Tuerte y bueno en horas de la nochecita falleció y bueno los otros restantes ocupantes continúan recuperándose pero bueno una ruta 33 que vuelve a ser noticia nunca una buena sino que siempre son malas noticias o accidentes de tránsito nada de avances con respecto a las obras tanto de mantenimiento como de bacheo como mantenimiento de la calzada ni tampoco y muy lejano lo que es la autopista de la ruta nacional 33 que prácticamente ya se ha perdido todo tipo de esperanza por lo menos desde aquí Rufino cuando habían comenzado los trabajos y finalmente no continuaron pero bueno nuevamente un nuevo accidente que sigue sumando a las estadísticas de la ruta nacional 33 que tiene como víctimas o protagonistas a varios rufines Agustín ¿se sabe cómo se desarrolló este choque este siniestro? la verdad que por el momento no no se sabe bien cómo ocurrió sí que puede haber sido debido al producto como estaba la calzada muy resbaladiza porque eran horas del viernes que llovía bastante en la ruta 33 pero bueno no trascendieron mayores detalles teniendo en cuenta que acudió gente de bomberos voluntarios del Hortondo y la fiscal de Firmat que estaba en turno el viernes por la noche por la tarde noche fue la que está manejando el caso de este accidente de tránsito por supuesto que es un llamado de atención entonces para lo que hacía referencia ¿no es cierto? la ruta nacional 33 que todavía está en stand-by y aparentemente así continuará porque son muy pocas las novedades siempre seguiste de cerca el tema y bueno hemos visto claramente que no hay un avance en base a esto no, no y ni siquiera da risa porque en la salida de Rufino hay un cartel bastante grande reclamando por la ruta nacional 33 al gobernador Omar Perotti al ministro de Obras Públicas Gabriel Catopodi pero bueno nadie hace alusión al tema no hay avance lo último que se pudo escuchar públicamente fue el gobernador en la apertura de las sesiones legislativas que dijo que hay que trabajar en conjunto para que esta obra no se caiga y de nación en base a toda esta crisis económica que estamos atravesando como país es imposible proyectar una obra tan grande y tan costosa como es la autopista de la ruta nacional 33 primero por eso y después estamos a menos de medio año de un cambio de gobierno que hay que ver si quien gane las próximas elecciones a nivel presidencial quiere continuar con el proyecto de la autopista de la ruta nacional 33 a ver el ideal sería que quien asuma o continúe el mismo partido político bueno finalmente empiezan las obras cuando cambie este gobierno o si las empieza Alberto Fernández está previsto que en el mes de julio de junio perdón se llame a licitación sobre el segundo tramo bueno deciden nuevamente llamar a licitación y el próximo que venga no tiene marcha atrás y que finalmente algún día tengamos la autopista de la ruta nacional 33 que increíble que tengamos que estar rogando que continúen los mismos procesos o grupos políticos y que no esté realmente un proyecto dándole continuidad esté quien esté tenga la ideología que tenga pero bueno buenas noches Agus y preguntarte en este caso que otro tema porque nos quedan pocos minutos para ser respetuosos con el próximo programa que otros temas otras cuestiones tenés para contarnos pero uno de ellos consultarte cómo continúa la cuestión en relación a los empleados municipales bueno justamente ese era el otro tema que quería tratar en el día de hoy todavía seguimos de paro mirá estaba mirando la fecha antes de salir desde el 7 de mayo seguimos de paro dijo Pérez seguimos de paro seguimos no yo no me sumo prácticamente a veces estaba lindo sumarme al paro desde el 7 de mayo si me tiene que hacer nada pero bueno compañero los trabajadores municipales el 7 de mayo estaban mirando la fecha en que se había decretado el paro y ya estamos en 22 mañana como continúa la audiencia en el Ministerio de Trabajo que a ver por todo lo que viene ocurriendo lo que pasó desde el viernes el fin de semana con la intervención de la Fiscalía de Rufino de sacar la maquinaria con orden de desalojo bueno a ver con varias propuestas de parte del sindicato para sacar algunas maquinarias para recolectar los residuos por el clima que estamos teniendo porque no no está habiendo limpieza en la ciudad ni de recolección de residuos ni de las hojas ni de la cuestión climática de la parte estacional que estamos del año no no hay respuesta del Ejecutivo mañana vuelvo a repetir está la continuidad de la conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo y a ver si me preguntaba a simple vista me parece que no va a haber arreglo y vamos a seguir de paro o van a seguir de paro los trabajadores municipales y ya la ciudadanía se empieza no solamente a cansar de esto porque estamos entrando en un año político donde ya las miradas están puestas en otro lado y la ciudadanía lo primero que va a ir a manifestarse en las urnas es esta cuestión estoy pagando la tasa municipal y no me están dando el servicio después entraríamos en el debate si está bien descontar o no descontar creo que Rufino se ve varios debates con respecto a los trabajadores municipales pero bueno mañana estaremos atentos a ver qué es lo que pasa con el paro si es que continúa o no continúa Agustín y según remarcan a ver el paro se realiza a nivel municipal de esta forma pero la respuesta se espera se espera del gobierno provincial la respuesta la de la asociación claro de hecho mañana simultáneamente con la audiencia del ministerio de trabajo por este paro local del descuento de los dos días del primer paro de Festran allá por el mes de abril está la reunión paritaria en la que va a participar José Luis Freire de parte del gobierno de la provincia de Santa Fe también va a estar participando intendentes y presidentes comunales y dirigentes de Festran para ver si realmente llegan a un acuerdo de las asignaciones familiares entendemos que lo de IAPO ya han mantenido reuniones y el gobernador ordenó una mesa de trabajo para solucionar este problema porque no es con los municipales sino también con los docentes con todas las personas que están afiliadas a IAPO es un problema en toda la provincia de Santa Fe si se soluciona lo de Festran bueno no queda más que solucionar a nivel local el conflicto veremos en qué queda yo vuelvo a repetir me parece que esto va a tener para larga data todavía algún par de semanas más pero bueno como ciudadanos nos merecemos que aquellos que pagan los servicios tengamos el servicio de recolección de residuos de barrido de la atención como corresponde y no seguir de pago Agus te agradecemos por esto y nos reencontramos pronto con la información como así también siguiendo todas las entrevistas que concretás a través de los vivos en el Facebook del Berteve un fuerte abrazo gracias gracias Agus abrazo grande chicos nosotros ahora vamos a ir con la información final Emma y si los datos del tiempo cómo está actualmente la temperatura en la ciudad de Venado Tuerto señorita directora le pedimos que ya tengamos en pantalla como ya está 14 grados la humedad muy en alto solamente falta un por ciento para el 100% se siente la humedad pesadísima la ciudad de Venado Tuerto la presión hemoférica 998.4 el viento sopla en el noreste tenemos neblina en la ciudad de Venado Tuerto atención a esto el cielo despejado con neblina en Venado Tuerto para el martes bueno mismas características tendremos neblinas durante la madrugada y la mañana persistentemente viento del norte que luego rotará sobre la noche el viento del sur mayormente nublado lluvias podrían llegar a darse en la jornada del martes e incluso con el correr de las próximas horas también está previsto muy bajo en probabilidad pero lluvias al fin para el día miércoles tormentas más fuertes estamos hablando de la probabilidad del 40 al 70% de tormentas fuertes durante todo el día miércoles bueno así estará hasta el día viernes inclusive con algunas gotitas algunos días más algunos otros días más actividad de tormenta eléctrica de tormentas fuertes y luego sobre el fin de semana comienza a estabilizarse pero no superará los 18 grados la temperatura máxima y por último vamos al repaso de las farmacias de turno en la ciudad de Venado Tuerto farmacia margallanes ubicada en Belgrano 2135 también está de turno precisamente en la intersección de calle Lavalle y Mitre farmacia Berti Rostan farmacia les archivo ubicada en Poirredón 577 y ahora sí debemos poner punto final a la edición la primera de esta nueva semana semana muy especial seguimos en la semana de mayo llega el 25 y nosotros desde ya mañana nos reencontraremos desde las 20.30 para hacer más noticias en HDEMA nos vamos a encontrar próximamente hay muchas peñas muchos eventos tenemos la gala el miércoles a las 22 horas en el centro cultural municipal a retirar la entrada por la mañana de 8 a 12 y de 3 a 7 en la tendita del centro cultural municipal porque quedan pocas hay que ir rápido y retirarla y también tendremos peñas mucha actividad del acto así que también durante la semana reina tendremos tareas para dar a conocer y para que podamos aprovechar algunas de las propuestas que se vienen en este marco de la revolución de mayo y ahora reiteramos enérgicamente el agradecimiento a ustedes por acompañarnos a través del VerteB especialmente en Noticias NHD y por supuesto a cada uno de nuestros compañeros que trabajaron con anterioridad para llegar a la realización de este programa y a quienes estuvieron también detrás de cámara desde la parte técnica y todo lo que eso conlleva gracias Ema muchas gracias reina buenas noches se quedan con más producción por supuesto ahora llega todo el deporte a la pantalla del VerteB una producción de Multimedio GS